Siempre es una bendición poder compartir en la maratónica esa palabra que Dios durante muchos días viene ahí preparando, viene poniendo en nosotros los predicadores para traerlo al pueblo de Dios, para motivarlo a creerle. Y bueno, yo vengo con una palabra que puedo decir que rema en mi corazón y la he titulado Dios ya habló. Hay muchas voces en este tiempo, muchas voces que están hablando y quieren controlar nuestros pensamientos, quieren controlar nuestras emociones, quieren controlar nuestras acciones, cuando en realidad el único que debe controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones es el Señor. Él sigue en control. Él es el dueño. Y eso es lo que tengo muy grabado en mi espíritu y en mi corazón, que Él sigue siendo el dueño, el dueño de tu vida, el dueño de tu familia, el dueño de tu hija, de tu hijo, donde quiera que usted esté. Si usted está en México, repita conmigo, Dios es mi dueño, es el dueño de mis hijos, es el dueño de mis finanzas, es el dueño de mis pensamientos, es el dueño de mis emociones, es el dueño de mis emociones. Y yo quiero que vayan conmigo al Salmo 24. Y traigo este Salmo en dos versiones porque me gustó mucho como lo dice la versión actual. Pero en la internacional, que es la que primero voy a leer, dice, Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Dice que Él es el Señor, el Señor de todo lo que existe. El Señor es el Señor de tu vida mexicana. El Señor es el Señor de tu vida mexicano. Si usted está en los Estados Unidos, el Señor es el Señor de tu vida. No ninguna otra cosa, ninguna circunstancia, ninguna situación, nada adverso. Dios sigue controlando tu vida. Cierre ahí sus ojos y ve a Dios mirándolo desde los cielos. Dice que Él anda buscando, que anda buscando a quien bendecir. La versión actual dice, Dios es dueño de toda la tierra, me gusta eso. Dice, y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Dios, el enemigo se quiere enseñorear y él cree poder usurpar el poder de Dios. Pero Dios mira desde los cielos, esperando ese momento, esperando ese de repente, ese instante para entrar en escena y decir, un momentito, pare en la fiesta, llegó el dueño y Dios está por irrumpir en la vida de tu hija, está por irrumpir en la vida de tu hijo, está por irrumpir en esa situación y decir, pare en la fiesta, llegó el dueño. Este muchacho me pertenece, esta muchacha me pertenece, son míos, yo soy su creador. Señor, quita tus manos de encima, él es mi hijo, él es mi hija, pero nosotros debemos creerlo, debemos aferrarnos a esa verdad, debemos abrazar esa verdad y correr con ella. Como hizo José, y quiero que vayan conmigo a Génesis 50, 24. Este hombre definitivamente desde muy joven le creyó a Dios. Y yo vengo a motivarte para que le creas a Dios en este momento. Yo no sé la circunstancia que estás viviendo, yo no sé la adversidad que estás viviendo, pero yo sí sé el Dios que yo tengo, yo sí sé el Dios que está sentado en el trono, el Dios que ha prometido, que llenó la Biblia de promesas para que nosotros nos aferremos a ella y corramos convencidos, convencidas de que Dios no falla. Este hombre, dice la palabra en Génesis 50, 24, Tiempo después, José le dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda, no había duda. Y es que no tiene que haber duda en usted ahí en Colombia, no tiene que haber duda en usted, en México, en Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, Bolivia, Venezuela, Argentina, donde quiera que usted me esté viendo, no debe haber duda en usted, este hombre no tenía duda, él sabía quién había prometido, él conocía a Dios, él no sólo creía, porque no solamente hay que creer, escuche esto, hay que saber, él no sólo creía que Dios iba a venir en la ayuda de su pueblo, él sabía, usted debe saber quién es su Dios y correr con esa verdad. Dice, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país, tenía bien claro el punto, ¿no? A la tierra que prometió Abraham, a Isaac y Jacob. Dios ya había hablado, Dios había dicho cuál era el destino del pueblo de Israel. Y escúcheme esto, Dios ya ha dicho cuál es el destino de tu hija, es un jardín bendecido, son árboles plantados a orillas de ríos que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, son redimidos de Jehová, son hombres y mujeres de Dios que caminan por caminos, valga la redundancia, de santidad, créalo, la Biblia está llena de promesas para tus hijos, pero usted tiene que hacerlas de José, tiene que estar convencida, tiene que estar convencido y proclamarlo a los cuatro vientos. Dios, Dios ya lo dijo, y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y Dios ya había hablado al pueblo de Israel y José viene y se lo recuerda. A mí me llama la atención, porque no encontramos en esta historia a ningún otro que se haya levantado a recordarles lo que Dios había dicho. Tiene que levantarse Él y decirles, estoy parafraseando, estoy ahí usando un poquito la imaginación. A ver muchachos, les dice, recuerden lo que Dios ya habló, sin duda Él vendrá a ayudarlos. Y les promete, les promete Dios a través de Abraham, Jacob y Isaac, que era lo que iba a hacer. Dios ya prometió que lo que iba a hacer. Nosotros no vamos ahí como una cascarita en el río, donde la corriente quiera llevarnos. No, nosotros vamos donde Dios quiere llevarnos, porque tenemos destino y propósito en Él. Tu hija tiene propósito en Dios, tu hijo tiene propósito en Dios. Habrá alguien en Iberoamérica que se levanta y corra con esta verdad y declare que la situación que está habiendo en su hija o en su hijo no es el final. Que Dios ya habló y Dios va a hacer. ¿Será posible que usted en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Panamá, Centroamérica, habrá alguien que se levante y diga, sin duda, sin duda Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pasa el tiempo y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no la estaba pasando muy bien. No, sin embargo, el Dios de ellos no era sordo. Y el Dios suyo, mexicana, el Dios suyo, colombiana, no es sordo. Dios había hablado y el pueblo de Israel debía recordar. Usted debe recordar lo que Dios ha hablado a la vida de sus hijos. Usted debe recordar las promesas. No deje, como yo decía al principio, que esas voces de angustia tomen sus pensamientos y le angustien, le amedrenten. No deje, sino que usted medite en la palabra de Dios. Dios dice la palabra en Éxodo 3, 9, que Dios se encuentra con Moisés y le habla y le dice lo siguiente. Han llegado a mis oídos los gritos de desesperación de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Ve, porque nuestro Dios no es sordo. Y sigue diciendo en el 10, así que disponte a partir, le dice. Disponte a partir. Y yo vengo a decirte, disponte a correr. Ahora mismo ese WhatsApp, márcalo. Trae el nombre de tus hijos, de tus hijas. Trae la situación por la que están pasando. Y créale a Dios por un mover sobrenatural en la vida de ellos. Dios no se había olvidado de lo que había prometido al pueblo de Israel. Y Dios no se ha olvidado de lo que ha prometido a sus hijos. Ya Dios habló. Corre ahora mismo. Vamos a estar esperando por los nombres de los hijos. Vamos a estar declarando que Dios ya habló. Y vamos a estar recordándote, como le recordó José al pueblo de Israel, que sin duda Dios iba a venir a ayudarlos. Vamos a ir a adorar al Señor y vamos a regresar a motivarte para que tú corras ahora mismo a traer los hijos al altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!